Y ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy con gafas? Bueno, lo que pasa es que me salió uno de esos Famosos orzuelos En el ojo izquierdo Y no puedo ver muy bien la pantalla Y aparte se ve feo Así que bueno, las cosas como son Espero que me pase pronto porque es horrible estar con estos lentes O con estas gafas Y en este video les vengo a indicar Una nueva máquina que construí Esta de aquí Es una bar top como pueden ver Pero tiene todo el tema De Mortal Kombat, prácticamente sería El mismo diseño que está acá Pero en una máquina Ya construida, como pueden ver Tiene los filos rojos Y algo muy especial en esta máquina Es que el cliente Quiso que esta máquina tenga Los cuatro juegos arcade originales de Mortal Kombat Entonces esta máquina Solo tiene Mortal Kombat 1 2, Mortal Kombat 3 Y el Mortal Kombat 3 Ultimate Por eso pueden darse cuenta que también Incluye el panel de control Con la distribución original De Mortal Kombat De hecho El cliente quería que sea Toda la máquina de Mortal Kombat 2 Y que el juego Solo sea el Mortal Kombat 2 Pero yo le sugerí Hacerle un sistema Un menú En donde integre Los cuatro juegos originales Arcade Y el menú que hice Lo hice en Maximus Arcade Ya lo voy a indicar Más adelante Por cierto Para todos aquellos Que están dentro del curso De cómo crear tu bar top Desde cero Que puedes acceder Dándole clic Acá arriba O en la descripción De este video He dejado en el curso Esta nueva plantilla Del panel de control De Mortal Kombat 2 Para que la puedan usar En sus máquinas La plantilla va a estar En tamaño real Ya saben que de igual manera Toda la construcción De la máquina Está en tamaño real En el curso Y ahora He agregado Esta nueva plantilla De los mandos Para que se la puedan descargar Y aplicar en sus máquinas Bueno Ahora quiero explicarles Cómo quedó la máquina Y el menú Del Maximus Arcade Con los cuatro juegos De Mortal Kombat Después de encendida La bar top Este es el menú Que nos muestra la máquina Como pueden observar De fondo Está el Stage Living Forest De Mortal Kombat 2 Originalmente Con la máquina También de Mortal Kombat 2 A un costado Y una selección Sencilla Y rápida De juegos El nombre Una imagen Un pequeño video Y la marquesina Cambian cada vez Que seleccionamos Y nos movemos Por el menú Ahora Si nos damos cuenta En el panel de control Tenemos un botón adicional Que sería de Run Que es para correr Y que nos va a servir Solo en los juegos De Mortal Kombat 3 Y el Mortal Kombat 3 Ultimate De la distribución Original Es del mando Del panel de control De Mortal Kombat 2 Esta es una prueba Que estaba realizando Para crear un video Y enviarlo Al dueño De la máquina Para que pueda observar Como funcionan los botones Y los juegos Que corre la máquina Si tú quieres aprender A construir Una Bartop Como la que viste En este video Solo tienes que dirigirte Al curso De Construye tu Bartop Arcade Desde cero El link Lo dejaré En la descripción De este video En el primer comentario También Y por supuesto En una tarjetita En la parte superior Derecha De este video Ahora si Sin más cargar Me despido Y recuerden Soy el Hendry Y hasta la próxima